El Grupo Municipal de Ciudadanos va a presentar en el Ayuntamiento de la Capital una moción para buscar soluciones a los problemas generados por el fallo del Constitucional sobre el impuesto de plusvalías. Israel Marco, portavoz del Grupo Naranja en el Consistorio Capitalino, anunció esta decisión, que se basa en tres principios. Por ello, reclaman medidas al Gobierno Central para que resuelva los problemas que el fallo judicial pueda plantear. Solicitar y instar al Gobierno de España a que se apruebe un plan de financiación complementaria local y que sea incluido en los presupuestos generales del Estado 2022, que complemente los ingresos que no vamos a tener por la plusvalía y que tenga en cuenta, además, las posibles reclamaciones que se pudieran dar de algún ciudadano por cobros en el pasado. Además, quieren que esa solución sea inmediata. Que se establezca un mecanismo de compensación inmediato, instantáneo, para que no sufra ningún servicio público. Aquí en Guadalajara tenemos la suerte de tener superávit y tener remanente. Otras entidades locales no tienen estos mecanismos y es tremendamente injusto. Por lo tanto, necesitan un mecanismo de financiación rápida para afrontar el pago de los servicios. El edil de Ciudadanos quiso tranquilizar a los guadalajareños en el sentido de que la capital no tendrá problemas para ofrecer todos los servicios. Aquí en Guadalajara que estén tranquilos los ciudadanos, que aun quitándonos estos 6 millones de euros, realizando una serie de ajustes, todos los servicios se pueden garantizar. Pero evidentemente la inversión, el desarrollo y el crecimiento están en riesgo. Por eso hay que hacerlo con un soporte de la nación para que si se elimina este impuesto sea paulatino, poco a poco. Porque ya digo, aquí es un 8%, en otros ayuntamientos es un 10, es un 12 y eso hay que solventarlo. Y el tercer punto hace referencia a la posibilidad de eliminar este impuesto o al menos los puntos más nocivos. Ya que se va a hacer este análisis, que se considere suprimirlo del todo, que sea abolido, al menos en los casos de mortis causa o en los casos en los que la venta hay pérdidas, que es que es tremendamente injusto. Israel Marco aseguró que el remanente de tesorería con el que el Ayuntamiento de Guadalajara cerrará el año, permitirá subsanar el problema de la falta de ingresos que la supresión del impuesto de plusvalías puede generar y que cifró en 6 millones. Algo que llevará a que los presupuestos municipales de 2022 no podrán aprobarse hasta finales de enero.